Hola, muy buenos días chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Hoy quiero compartir con vosotros un remedio o un troquito en el cual os voy a enseñar cómo preparar un troquito para oscurecer vuestras cejas y a la vez hacerla crecer, ya que en esta mezcla vamos a utilizar un ingrediente que es súper bueno para ayudar a crecer también las cejas y que tengamos luego un efecto de unas cejas puladas súper bonitas. Vamos a seguir, vamos a ir con los ingredientes y luego seguimos hablando. Bueno chicas, atentos a los ingredientes, vamos a necesitar tres, clavo, dátiles y aceite de resino, ¿vale? Aceite de resino. Para ser justos, para que no me preguntéis qué cantidad más o menos, en clavo vamos a utilizar más o menos unos 30 granos, ¿vale? Y en los dátiles lo que vamos a necesitar es el hueso, los huesos. Y eso lo vamos a apartar, luego lo comemos o lo que fuese, ¿vale? Vamos a necesitar los huesos, seis huesos de seis dátiles. Y el aceite de resino, ahora os enseño, al final os enseño cómo lo vamos a aplicar. Bueno, queda claro los tres ingredientes, ¿vale? Clavo, aceite de resino y seis huesos de seis dátiles. Esto lo vamos a apartar, que luego lo comemos y los huesos hay que limpiarlos, quitarle esta piel. ¿Qué vamos a hacer luego? Lo primero que vamos a hacer, vamos a tostarlo. O en la sartén, en el fuego, al fuego o en el horno. Si lo hacéis en el horno, se hace rápido. Pero un consejo, si lo vais a hacer en el horno, eso lo hacéis medio minuto, porque si no se quema rápido. De hecho, yo lo voy a pasar primero esto por la sartén y ya luego voy a poner los huesos de los dátiles, porque eso tarda mucho en tostarse. Y el aceite de resino, al final lo vamos a utilizar. Quería decir que lo utilizaremos al final, ¿vale? Vamos a poner eso primero, porque eso enseguida se tuesta. Si lo ponemos las dos cosas, se va a quemar este muchísimo. Os voy a enseñar un truco para que veáis por qué vamos a utilizar eso. Mirad. Por eso sirve para dar color. Esperad que voy a hacerlo más todavía para que lo veáis bien. ¿Ven cómo pinta? Eso ayuda muchísimo a dar el color. Ya está. Esto ya está, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. No llega ni un minuto, ¿vale? Y vamos a poner los dátiles. Los huesos de dátiles tenemos que esperar hasta que se tueste. Mirad, vuelvo a enseñaros el truco. Es que me encanta. Así se tenía las cejas, las mujeres antiguamente. Para la gente que tiene las cejas, tienen calvitas en las cejas, pues así lo hacía. Lo tenían con eso. No hacían ni tintes, ni nada. Ya se están tostando. Vamos a esperar hasta que se tuesten más. Bueno, aquí ya lo tenemos súper tostados, súper quemados. Lo que vamos a hacer ahora es triturarlo aquí en la máquina. Vamos a triturar aquí junto con el clavo. ¿Veis cómo queda? Así debe de estar. Si no tenéis máquina, pues en el mortero. Como está muy tostado, es muy fácil machacarlo. Vamos a abrirlo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es echarlo aquí, o sea, filtrarlo, colarlo. Vamos a cambiar algún sitio pequeño para poder manejarlo más fácil. Y ahora, lo que hemos molido, le vamos a echar una cuchara pequeña de aceite de resino. Esto lo que nos va a ayudar, nos va a dar la consistencia, o no sé cómo se llama, para tener como una crema, para que no queda tan suelto así. Y lo que va a hacer, a la vez, es ayudar a que te crezcan las cejas. Ya sabéis que el aceite de resino es muy bueno, tanto para el crecimiento del pelo, las cejas, pestañas y todo eso. Bueno, y así se queda de denso. Lo vamos a poner ahora en este bote pequeño. Y vamos a pasar a la habitación para enseñaros cómo se aplica. Bueno, chicas, ¿cómo lo vamos a utilizar? Bueno, yo ya me lo cambié del otro cacharrito a uno más pequeño. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Como cuando te maquillas las cejas, ¿vale? Vamos a buscar una pinza, como hay una pinza, como se dice, una brocha. Estas son las de Primark, son las más económicas que hay, o de la búsqueda del chino, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es así. Cogerlo así. Y vamos a ir así, poco a poco. Cuidado que no os mancháis. Y vamos a seguir toda la ceja. Es como se la estás pintando. Y ya está. Y vamos terminando ya la ceja. Bueno. Bueno, chicas, una cosa para que nos intentamos bien. Este no es como un tinte natural. Eso lo que va a hacer es ayudarnos a oscurecerla muy bien, muy bien, muy bien. No llega a ser un tinte porque no lleva a la jena. Los tintes naturales para las cejas que suelen hacer todas las árabes desde hace mucho tiempo, también utilizan la jena. Pero yo en este caso no utilicé la jena. Porque ya sabéis que yo no me he tenido ni el pelo, no me he tenido ni las cejas, ni nada. Pero esto sí que lo hice alguna vez y me ha funcionado muy bien y me gusta. ¿Por qué? Porque la jena sí que te tiene también la piel. Entonces, te hace más efecto como tinte. Esto lo que hace es los que tenéis pelo, pero es muy claro, lo que va a oscurecer más y vas a tener un efecto como de ceja poblada y teñida. Bueno, ya hemos visto cómo aplicarlo. Ahora os voy a explicar cuánto tiempo hay que dejarlo. Bueno, imaginaros que tú te acuestas a las once de la noche. Pues una hora antes de acostarte, lo aplicas así como hemos visto y lo dejas tal cual. Y ya cuando pasa la hora para irte a la cama, lo que vas a hacer es coger un panuelo o lo que fuese y quitas el exceso de la mezcla. Solo el exceso, no lo quites del todo. Más que nada, para que te muevas mucho, pues no... ¿Vale? Y lo quitamos así. Lo gordo, digamos. Y ya está. Y si estás durmiendo sola, o sea, no estás casada, no tienes tu pareja de nada en la cama, yo os aconsejo de dejarlo. Porque muchísimas veces me acosté con eso puesto y no pasa nada, ¿vale? Y no te lo lavas hasta el día siguiente, ¿vale? No es aplicarlo una hora y luego te lavas la cara. Ahora, que sé que me preguntáis luego muchísimas preguntas que de verdad están súper contestadas en el vídeo, ¿vale? Una hora antes, luego te quitas el exceso, te acuestas por el resto de la mezcla y el día siguiente cuando te levantas, ya te lavas la cara muy bien. Como os he dicho, eso el resultado se ve desde la primera semana. Es buenísimo, chicas. Ahora, ¿qué personas pueden hacerlo? Las personas que tienen el pelo oscuro, o sea, negro, muy negro. Personas que tienen el pelo, como se dice, marrón, castaño. Las personas rubias o pelias rojas no pueden hacer esto porque se va a desentonar las cejas con el color de vuestro cabello. Y bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Mirad qué cara, es que no sé cómo me puedo tomar en serio con esta cara, sí. Espero que este remedio os haya gustado. Probadlo muy bien y ya me dierais los resultados en los comentarios. Chicos y chicas, la constancia es el secreto. De verdad, no hay ninguna cosa que es mágica que enseguida lo vas a notar. Hay algunas mascarillas que tienen efecto enseguida, pero hay algunas que tienes que ser un poquito constante. En este caso, el efecto no lo vas a encontrar el primer día. Lo vas a ver según van pasando los días. Si eres constante y tienes paciencia, lo vas a ver. No sé si lo he dicho o no, también para la gente que tiene canas en las cejas, que hay gente que le salen canas en las cejas, va a ir súper, súper bien. Y bueno, espero que os haya gustado como he dicho y nos vemos en el próximo vídeo.